Buenos días. Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, como es el doctor René Burros, el ortopedista, y nos viene a hablar sobre un tema importante, sobre la gonartrosis. Buenos días, doctor. Coméntenos un poco en qué consiste esta enfermedad, pues que muchas personas tienden a tener este tipo, digamos, de enfermedad o dolor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar sobre gonartrosis, pero vamos a conversar sobre una parte pequeñita del tema. El tratamiento de los pacientitos que están clasificados grado 1 y 2. Vamos a recordar un poquito. Llamamos gonartrosis al proceso. Gona quiere decir rodilla, rodilla. Y artrosis, es decir, la artrosis de la rodilla, el desgaste que vamos teniendo, los daños que vamos teniendo con la edad, sobre los cartílagos de la rodilla. Claro, al irse perdiendo estos cartílagos, la rodilla empieza a producir sonidos por dentro. Nosotros llamamos chasquidos. Ya el cartílagos, ya el cartílago no está tan lisito. Entonces, ya esa rugosidad empieza a generar ruido, proceso inflamatorio, dolor, cambios en el ángulo entre el fémur y la tibia y daños progresivos, pues, de la rodilla. La gonartrosis es una enfermedad, usualmente, de los pacientes mayores. Decimos que la artrosis empieza para todos los seres humanos, aproximadamente entre los 40 o 45 años. Es decir, a esa edad, ya nuestros cartílagos empiezan a tener problemitas para conservarse sanos. Y empieza un proceso degenerativo que nos va a ir acompañando por el resto de la vida. ¿Qué nos dice eso? Que la gonartrosis es una enfermedad progresiva. Progresiva. Cuando usted llega donde su ortopedista, donde su médico, a consultar por dolores en las rodillas, probablemente le va a mandar varios estudios. Entre esos, probablemente, el más importante sean las radiografías de las rodillas. Van a hacer unas radiografías con el paciente de pie para ver el efecto de carga sobre la articulación. Y vamos a ver una serie de detalles en esos estudios. ¿Verdad? La pérdida del espacio articular, la aparición de osteofitos, la pérdida del ángulo de carga, la aparición de unos pequeños quistecitos que aparecen en el hueso, que se llaman jeboas, y otros detalles. Otros detalles. Hoy, bueno, eso le va a permitir al ortopedista clasificar a su paciente entre el estudio radiológico y los síntomas del paciente. Normalmente, los dos síntomas más importantes van a ser dolor e inflamación. ¿Ese son los primeros síntomas? Los primeros síntomas. Dolor, inflamación y un estudio radiológico que nos dice que ya la gonartrosis empezó. ¿Verdad? Producto de la edad. El ortopedista va a clasificar a su paciente. Y lo va a clasificar como tipo 1, 2, 3 o 4. En dependencia del nivel de destrucción de daño que la enfermedad ha generado dentro de la rodilla. Hoy vamos a hablar solamente de los esquemas de tratamiento, de las recomendaciones para los pacientes que están en grado 1 y 2. Es muy importante entender que los grados 1 y 2 se manejan de manera muy diferente a los grados 3, 4. Se manejan radicalmente diferente. Y es muy importante porque precisamente el pacientito grado 1, 2, es el paciente sobre el que podemos tener tratamientos con mejores resultados. No podemos detenerla con artrosis. Una vez que empezó, ella va a progresar. Ella va a progresar. No podemos detenerla. Pero podemos hacer cosas que la vuelvan un poco más lenta, que evolucione en un tiempo más prolongado. Y que el paciente pueda cuidar su rodilla biológica de mejor manera. Ahora, ¿qué recomendaciones son importantes que nuestros pacientes consideren? Si se les ha dicho, mire usted tiene una bonartrosis, es un paciente de alrededor de unos 50 años, todavía no está muy avanzada, le dicen. Entonces, ¿qué hacer? Primero, uno, bajemos de peso. El paciente me va a decir, pero yo soy delgado, pues ya, yo me siento bien en mi peso. Perfecto. Si está obeso, lo bajamos de peso. Si está en su peso correcto, entonces le recomendamos acondicionamiento físico, actividades físicas que no dañen su rodilla. Por ejemplo, correr es un excelente ejercicio. Cualquier médico se lo va a recomendar. Pero si este doctor considera que ya hay un daño articular, probablemente todos aquellos ejercicios que tengan que ver con correr, saltar y hacer grandes presiones sobre la rodilla, no se los va a recomendar. ¿Llegamos ya cuando está tarde en la fase 2, doctor? ¿Ya no va a poder hacer eso? No, desde la fase 1 tenemos que empezar a cuidar al paciente. Y entonces ya le decimos, te convienen otros ejercicios que mejoren tu musculatura, que mejoren la condición de la rodilla. Por ejemplo, spinning, bicicleta estacionaria. Yo a mí, yo no es que no sea admirador del ciclismo o de carretera, pero para una persona ya de 50 años no sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la siguiente recomendación es reducir los riesgos de accidente. Voy a unir los últimos dos, acondicionamiento físico y riesgos de accidente. Si yo le recomiendo al paciente hacer spinning, él lo va a hacer en una bicicleta estacionaria, en el gimnasio o en su casa. Va a fortalecer los músculos, va a generar mejor condición biomecánica para la rodilla. Eso va a tener un resultado positivo, pero también puede ser arriba de 15, 20 minutos. Arriba de ese tiempo. Empieza con lo que él puede y lo vamos prolongando progresivamente. Y le damos una serie de recomendaciones. A qué altura poner el sillín, a qué altura poner el manubrio, la distancia entre el sillín y el pedal. Hay una serie de recomendaciones que su especialista le va a dar para que no se lesione la espalda, por ejemplo. O para que la rodilla no flexione mucho y se vaya a dañar. Más bien, en vez de tener beneficio, vamos a tener daño. Entonces, vamos al regreso, acondicionamiento físico. Uno, spinning. Dos, natación. Tres, puede hacer pesas. Pero no es recomendable, por ejemplo, danza fuerte. Cualquier cosa que lleve salto o carrera. Eso no se lo vamos a recomendar. Pero entonces hablábamos de reducir los riesgos de accidente. Si nosotros tenemos una rodillita que ya tiene gonartrosis, pero que está en grado 1 o 2, esta rodillita puede andar el paciente con poquito dolor y le damos algo de analgésico y va a mejorar. Pero si yo, por ejemplo, la someto a un accidente, puedo disparar los síntomas de tal manera que se me presente un cuadro severo de dolor e inflamación y, digamos, me acelere el proceso inflamatorio, me acelere la gonartrosis. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, tener cuidado con algunos deportes, especialmente los deportes de contacto. Este tipo de rodillas, cuando los pacientitos tienen alguna crisis de dolor, son las rodillas que más se benefician con tratamientos como plasma rico en plaquetas, células madres, infiltraciones con ácido hialurónico, infiltraciones con corticoides. Son los pacientes que más se benefician porque se desinflaman muy bien, cuida muy bien la membrana sinovial. Entonces, si vemos este tipo de pacientes, tipo 1, grado 1 o 2, las medidas son diferentes que el grado 3, 4, que van más hacia la cirugía. Y este tipo de pacientes es muy importante. Si tiene algunas enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedades neuropáticas, eso, tratar bien sus enfermedades de base le van a ayudar a manejar su gonartrosis. Doctor, digamos, para las personas que están teniendo este tipo de problemas, ¿ustedes dónde lo pueden consultar para una mayor atención sobre este tipo de enfermedad? Correcto. Yo estuve ubicado en la Policlínica Nicaragüense, aquí nomás cito en Bolonia, ¿verdad? La Policlínica Nicaragüense nos pueden localizar por Facebook, nos pueden enviar mensajes a nuestro número en WhatsApp y con el mayor de los gustos. Y recordarles, si su doctor lo ha clasificado grado 1 o 2, es muy importante atender todos los consejos para mantener una evolución lenta. Ya no nos podemos quitar el problema de encima, pero podemos prolongar la vida de nuestra rodilla. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este importante tema. Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua,